Bueno, se me pregunta si como tu sabes, pero no tienes por qué funcionarme, no tienes por qué funcionarme, no tienes por qué funcionarme, no tienes por qué, es de la empresa, estoy viniendo, yo te entiendo, yo lo sé, pero ve cuánto está pasando, te vas a poner a trabajar eso. Puro chanchullo, esos hijos de la mierda, mira chenchen, si, quieren para la coca, no, lo bueno es que lo grabé, suben a todo el son, transmiten vivo, y es que si te ven que lo estás grabando, uno que se vuelve, se va a hacer, se la va a hacer más bien, si, se la va a hacer más bien, Esto no los van a dejarlo usar, lo está grabando el vato, el son de allá, el señor lo está grabando, si, agarraron los, pinches, putas, y hay camionetas que están más oscuras, que ni se ven, yo saco conclusión, y a lo mejor le digo que es la misma vata, no va a hacer recortar, dale 100 barros ya que vayan los mismos, no, si quitan los motores, dale estatal, a ver quien trae, fíjense el artículo, reglamentario, despolarizados, yo tengo que regresar, va a regresar tú para allá, yo no, pues yo no, yo creo que nada más voy al banco y ya, de ahí me chico, aquí a ti porque te van a encarar la, esa onda, la, como es la banca, hoy vamos allí para que nos vayamos juntos, pero yo escuché que dijo el vato, tú vas a tener que regresar conmigo, tú, pero de ahí está cerquita la comadre, yo quiero saber dónde me va a dar, pues allá mismo me voy a dejar, se me hace, lo voy a dejar, lo voy a dejar, chicharad, eso, jihuela, a ver, es que no puede regresar el artículo, puede hacer la infraccion, el reglamentario dice que la primera es una amonestacion verbal la segunda es reclusión de tarjeto y ya la tercera amonestacion ahí si te pueden levantar leítulos y llevarte preso aquí me echan unos cacahuatos pero se va a devanar la boja mira de las fregas a su noche a las doce y media a su noche hay ganas quien se va a en pedazo a ver si väh... No, es el federal, la bota larga es el federal. Es el verga que no, está enfermo mucho. Los federales traen otro uniforme. Aquí nos van a levantar el carro, con todo el carro nos vamos a llevar por allá.